Vaya, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor... ...y me da tu vida. No, 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 no. Si, si. Quiero pintar otra mujer, si, si. Como... El uno es... Mi uno de matiz. Me llevo con los dos de matiz. De lo tres. Cuatro y tres. El hueón toma las gallinas, el ángulo... No sé qué es el vestido, de la vaina harina. ¿Tenía esta mirada? Quería niña, quería buscarle las flores al campo. ¿Tienes fecha? Pero Marcos me contó el único que le había vendido un poco. Marcos tiene fecha la tapa. Dice, su tía de mi igual a 69. ¿Ah? ¿Tiene fecha la tapa? Yo podría decir que con su tía de mi igual a 69. ¿Por qué con Valleflor? Valleflor hizo la mermelada, no toda la fecha de la mermelada, ¿cachai? Dijo que él negoció la familia... Dijo que él negoció la mermelada. A mí me mandan a estudiar al marco. ¿Por qué le pasan unas 6? ¿Tú cuántas veces? No, nada. Es un miedo de 1... ¿La fecha? Sí, la fecha. Sí, la fecha. ¿Cuánto venía? ¿Cuánto venía? ¿Cuánto venía? ¿Cuánto venía? 1.77. Es bonito, es un tamaño. ¿Y todavía le podés casar? No, por mí que está grabando. Oye, tía, quietito. ¡Mira, es Santi, papá! ¡Mira! ¡Oh! ¡Tres! ¡Mira! No puedo hacer ni una. ¿Y a Matío? ¿Te toca? Ahí lo veo. ¿Y quién es ella? Supone que ella es la que gestiona toda la cuestión y nunca la pista. ¿Una mujer fue la que...? No, no. ¿La organizadora? Es Hollywood, pero... Maya. Sí, 100% gracias. ¿Ya está? Oye, Isabel ¿te vas aquí? ¿Te vas para la casa? ¿Me da? ¿Vale, papá o mamá? No, pero ella es de blanca... ¿No? ¡Hola, mamá, qué blanquita, la niña! Mira... ¿Esa es blanca, blanca? Mira, es ruchada. ¿Bueno, eso sí? Es genial. ¿Salté agua así, de blanco? ¿Qué es niño? ¿No lo echó así, rachito? ¿A Rafa, mi hermana? ¿A Rafa, mi hermana? ¿Te acuerdas ahí? No. No lo conoces. No lo conoces recién. ¡Ah! Oye, ¿está con la Sofía en la casa? ¿Qué onda? ¿En qué estuve? En la compañía mía trabajó... En el final, la... ¿Qué sé? Aculó la guaguita... Oye, yo estuve en... ¿Está con la Sofía? ¿Está con la Sofía en la casa? ¿Cómo la es? Ah, la, 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 la... ¿Me enseñaron? No me enseñaron. ¡Ah! ¡Qué truco! ¡Qué truco! ¡Qué truco! ¡Qué truco! No, 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 no... Porque él es negrito colombiano, negro, negro. Y ella es chica.